Los premios Los Nuestros para mí siempre han sido unos premios muy importantes porque me dieron la oportunidad al principio de mi carrera de expresar lo que yo sentía por la música. Ahora vivir el 30 aniversario es algo hermoso y espero pasármelo muy bien. Aparte vengo para cantar y eso para mí es el mayor premio. Pues mira, yo el premio más fuerte que tengo de los premios Los Nuestros quizás no sea en una de mis participaciones. Es que la primera vez que yo llegué a Estados Unidos, concretamente a Miami, para grabar mi primer disco con Kike Santander, claro, en aquella época nadie me conocía porque no había grabado todavía un disco. Pero cuando puse la televisión vi los premios Los Nuestros y esa noche era La Gala. Y yo dije, ah, pues mira, unos premios latinos. Claro, en España no se conocían, pero me puse a verlos. Y lo curioso es que al año siguiente pude estar presente. Bueno, tenemos muchas sorpresas porque venimos con una súper colaboración. Ya sabéis que he grabado una canción con Sebastián Yatra y muy pronto va a salir. Es una canción que me encanta porque representa muy bien la esencia española con la colombiana. Por lo tanto, la música latina está bien presente. Va a ser una rumba, una rumba flamenca-colombiana y creo que os va a gustar mucho. La letra está muy bien cuidada y la producción, pues, una maravilla. Estoy deseando poder hablar más del tema, pero diría que muy poco, en menos de lo que esperáis, estaremos fuera con esa canción y Sebastián Yatra. Pues yo suelo levantarme muy temprano. Me levanto antes que nadie de mi familia y hago como un mapa mental de todo lo que voy a hacer en el día. Trato siempre de aprender algo nuevo antes de empezar a trabajar, antes de llevar a mi hija al colegio, por ejemplo. Quizás son de las cosas que normalmente la gente no conoce de mí. Pero sí es cierto que siempre me levanto un poco antes, no para planificar, sino para controlar y para aprender cosas nuevas antes de hacer que todo mi día a día. Me gustaría ver a Olga Tañón porque creo que hay que felicitarla en estos 30 primeros años. Bueno, pues, lo ha conseguido absolutamente todo. He visto que estará también Daddy Yankee, he visto que también estará... ¿Quién? He visto que está también J Balvin. Hay mucha gente que me gustaría saludar y darle un abrazo y que son grandes compañeros.